Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien aquí sanitizando unas manitas, es un set nuevo. Sanitizo también el empujador de cutícula. Congo el empujador de metal para empujar la cutícula. La palita, con la palita empujamos la cutícula hacia atrás. Como he dicho otras veces, con cuidado porque este paso es importante, pero si lo apretamos, hacemos presión duro y lo hacemos bruscamente, lastimamos a la clienta porque molesta, es incómodo. Así que así vamos a ir raspando, empujando esa cutícula hacia atrás. Después de empujar la cutícula, limar la uña natural para quitarle el brillo. Todito el brillo, dejando la uña porosa. Si oyen ese ruido es que parezco una jatona, comiéndome unas galletitas cuca que me mandó mi papá y mi mamá de Puerto Rico. Una cajita ahí. Entonces, sin querer, como estaban bien tostaditas, pues parece que la bolsa se rompió y ahora se me pasmaron un poquito. Pero como quiera, ese saborcito a jengibre me gusta. Y aquí, pues dejando la uña bien porosa, quitarle el brillo natural que tiene la uña. Eso es todo. Para entonces, pegar los tips. Aquí, coloco la peguita en los tips. Limpio como en la uña y lo presiono. Lo dejo, cuento como 10 segundos y retiro mi mano. Luego voy a limar ese escaloncito que deja el tip. Y unas uñitas tan largotas, pero era el tipo de tips que le caía a las uñas de ella. Y ella las quiere bien, bien, bien cortititas. Así que este es el paso que les estoy diciendo. Limpio los laterales un poquito y el escaloncito, el escaloncito de la uña del tip lo voy a eliminar. Lo voy a cambiar el barril, voy a usar el barrilito en esta ocasión porque está el tip demasiado alto. Y pues ya el hombro como que me está molestando de estar dando lima mano. Pues me voy suave con el barrilito a eliminar el escaloncito que ya les dije. Me voy suavecito con la máquina. Estas puntas, este barrilito de cartón, ¿verdad? No es la fina. Es coarse, es un poquito más gruesa. Porque pues yo no lo utilizaba para la uña natural. Era para cuando terminaba de hacer el acrílico. Y una vez empezaron a salir las puntas safety. Entonces las puntas de seguridad. En styling steel o lo que sea, el material que sea. Pues me enamoré de esas puntas y son las que más yo uso. El dedito anular utilizo una mezcla que tiene como anaranjado y ciertos colores en brillo. En glitter. Y el resto de las uñitas van a ser en este anaranjado neón. Que por cierto, esta semana eso es lo que han pedido. Neón, 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 por ahí para abajo. Colores neón y más el anaranjado. Ahí coloco un poquito en el medio para rellenar. Y barro hacia punta y limpio los laterales. Y así voy a estar haciendo el resto de las uñitas. Ahí lo manché sin querer. Cayó polvo. Ahí le pongo un poco de la mezcla del glitter y vámonos. Luego yo los voy a encapsular. Y ya van a ver el resultado final, mi gente. Espero ver la que les guste. Aquí coloco la cerca del área cutícula. Lo voy empujando. Lo voy acomodando con el pincel. Y lo barro hacia el área de punta. Ahí limpiando siempre el pincel en la servito haya. A mí me gusta mucho la marca Bounty, ¿verdad? De mi favorita para yo utilizarla ahí en mi mesa y limpiar el pincel. He probado otras marcas más baratas, más económicas. Y no como que me sueltan mucho pelo, mucho pelito, mucha pelusa. Pues mis amores, yo no voy a seguir dándote más lata porque pues honestamente el set se explica por sí solo. Solo te pido que si no te has suscrito al canal, te suscribas, active la campanita para que recibes las notificaciones de cuando yo he subido algún video. Me dejes tu comentario, me dejes tu comentario, me regales el dedito arriba de me gusta y compartas el video en las redes sociales. Así que familia, gracias de todo corazón por el apoyo tan bonito, el cariño que me han dado, de verdad. Gracias. Y será hasta la próxima. Chao, mi gente. Chao, mi gente. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.